Lo dejo de tarea, hoy en el Choco sigue perezo y hoy había una manifestación en Tampa que convocaron los seguidores de chocolate para exigir la liberación de chocolate. Free chocolate, me imagino que cuando los americanos en Tampa vieran eso dirían, pero y esta gente que están haciendo una protesta contra M&M's. Pero bueno, free chocolate, si usted ha visto esto, algún cartel en Tampa, recuerde que el artista fue detenido por manejar sin licencia, con la licencia suspendida. La policía lo persiguió, él se dio a la fuga, terminaron deteniéndolo y bueno, sigue preso. Ya dejó la ganga, la ganga se quedó fuera y él se fue solo para adentro. Entonces, los seguidores de Choco, voy a ver ahí, Giovanni, si aparece algo de Tampa, de si hicieron algún tipo de manifestación, porque decían que estaban convocando para pedir la liberación de chocolate. Nada, Choco, tú le preguntas a él, te dice una bobería, una bobería, andaba con un poquitico de hierba, un poquitico, una cosita mínima y un poquitico de unas cositas ilegales todas, pero una cosita, no traía pistola, no traía nada, andaba con la ganga, pero bueno, no pasa nada. Es que todo el que meten preso, todo el que deportan, todo el que siempre te dice, no, a mí me cogieron. Tú no viste el cubano que apareció el video hace poco en el viaje de deportación a la isla, el último viaje que se fue ayer, ayer o antier, el lunes, creo. O no, ayer, el lunes, el fin de semana creo que llegó el viaje de deportación y este señor aparece de momento diciendo, coño, que me mandaron para acá sin darme ningún tipo de opción, porque yo cometí una bobería, una bobería. Mira aquí, mira, mira este hombre. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, nada, les comentaba que hoy he venido deportado allá de los Estados Unidos, después de haberle estado dos años conviviendo allá, tranquilamente, me habían dado el I-220A, he entrado dos veces, me han dado I-220A dos veces, y ahora, por una simple tontería, me han traído para acá, me han deportado por gusto, después de haber tenido mi licencia, mi social security, mis cuentas de banco, todo me lo han cancelado, todo, lo he perdido todo, de la noche a la mañana, me han tenido detenido 10 meses, 10 meses he estado preso por gusto, por una simple bobería, por nada, y ya, ¿para cómo me deportaron? En Cron, estuve seis meses en BTC, en BTC me iban a soltar, no me soltaron, supuestamente, me vieron para Cron, allá en Cron hay muchos cubanos, muchos cubanos que también lo quieren deportar, están sin nada, solamente te llaman a la cita y te llevan, y más nada, yo, ¿qué les voy a decir? Estados Unidos, no sé por qué me ha dado la espalda así, de esa manera, después de haberme sacrificado tanto, y haber venido, ¿sabes?, por fronteras, he venido por todo ese tipo, pasando miles de problemas, miles de cosas, y nada, estoy aquí, a ver qué sucede nuevamente, no hay nada, pero... Ya, dice el señor, Estados Unidos me ha dado la espalda, de esta manera, después de yo sacrificarme, mira cómo se sacrificó el señor, ¿tú sabes cuál fue la bobería que hacía este hombre al que metieron preso y deportaron por una bobería? Viajó desde Homestead, a... 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 a Key Coral, a Lihay, a todas esas áreas donde llegó, pasó el huracán el año pasado, bueno, pues él viajó ahí para robar en las casas de las personas que fueron evacuadas, esa es la bobería en la que lo agarraron, a él y a un amigo, nosotros dimos la noticia en este programa, incluso de los que atraparon haciendo eso, 10 meses, 2 años, 2 años en Estados Unidos, 2 veces entró y las 2 veces le dieron I-220A, ¿ok? 2 veces entró ilegal a un país, 2 veces lo admiten, le dan un documento, y aún así defrauda la confianza de Estados Unidos de dejarlo entrar, y se pone a robar en las casas de los damnificados, esta es la gente maravillosa, a la que tenemos que recibir con aplauso, oye, porque son hermanos, coño, son coterráneos, son gente buena que viene buscando el sueño americano, no, mi vida, viene tratando de joder tu sueño americano, porque esto se convierte aquí en una pesadilla. Choco, mírate en el espejo de aquí, del amigo que no hizo nada peligroso, una bobería, mírate en este espejo, mi querido chocolate, esta fue la manifestación. Este es el aprecio que le tiene la gente a Chocolate en Tampa. Vamos a estar aquí hasta, ay padre, hasta las 11 y media para la manifestación de Free Chocolate en sí. Aquí tienen sus pullovers y su cárter, si, ah, y su cárter, lo quisieron decir. Si quiere apoyar al rey. Yo no pude ir, porque si no hubiera ido. Yo sí hubiera ido. Yo sí me hubiera sumado. Mira, deja ver qué dicen estos muchachos, estaban en la protesta. Deja ver qué le dicen. Ay, libertad para el rey, libertad para el rey. Hola, buenas tardes, hoy es lunes 26 de junio. ¿Y? ¿Te conectaste para darnos la fecha? Vean los pullovers que estamos dando aquí en Chocolate en el. Ah. Estamos aquí en la pizzería de la parándola. Una pizzería. Ay, Choco, viejo. Ay, pobrecito, están a util... Ay, ya, ya me di cuenta de todo. Ya, sácame esto, me dio tristeza. No es en apoyo a Choco ni su libertad. Esta gente lo que está aprovechando, que Chocolate está preso, para hacer promoción a una pizzería. Él dijo, aquí van a venir a ver a Chocolate mucha gente y toda esa gente va a comer pizza. Aquí hicimos el pan. Pues no, se quedaron por las pizzas hechas. ¿Qué dice la hermana? Porque ya la hermana está aquí. Lo ha cuidado, lo ha ido a ver. ¿Qué pasó? Deja ver. Ah, estuvo en la protesta. Ah, muy bien. Muy bien, por... Tienen que hacer una en Miami. Yo a ustedes hago una en todos los Estados Unidos. Una en cada estado. 50 protestas. Yo lo haría. Free chocolate para todo. La gente igual que le gusta el chocolate, va a sumarse pensando que ustedes están pidiendo que den chocolate gratis, caballero. Así que es tremendo eslogan.